hola está nublado está frío empezamos el invierno empezamos en invierno estamos notorios pero son las semanas más frías que dice que va a haber acá en uruguay amores voy a hacer unas croquetas de arroz ayer de noche ayer fue un día complicado tuve una vecina que se enfermó y tuve que atenderla tuve todo el día con ella como quien dice entonces realmente no tuve tiempo de nada que hice hoy ayer de noche le digo gordo ponerme el arroz ahí hay dos tazas de arroz hervida que es el que pones agua pones sal pones cuando hierva me pones las dos tazas de arroz la lavas el arroz si no querés tener almidón engordar que la panza se te infle y si no lo así puede comer la normal lo hace sin lavar el arroz está eso ya lo sabe lo que me sigue en mi canal ya lo sabe ahora le puse perejil picadito y dos cebollas que la hice en el mixer recontra puré y se la puse acá nada más no tiene sal no tiene nada está ahora voy a hacer lo que me salga y van a ver lo que es es fácil es rápido a disco sí y vas a ver qué fácil así es una cantidad y esta cantidad yo lo hago al horno si voy a poner dos cucharadas colmaditas viste de harina si no y cena está y voy a poner bueno se lo pongo después igual acá me gustaría acá si me gusta poner de sal vamos a ver cuánto pongo a todas estas cantidades tres cositas chiquititos de sal después le voy a poner pimienta y le voy a poner nueve moscada a ver a ver qué voy a hacer porque con todo esto voy a saber lo que voy a hacer una tipo de salsa blanca los tipos de chambel está las salsas blancas salsas blancas se hacen primero se explica la cebollita sofista la cebollita bien cortadita bien chiquita o rayadita y después de poner la harina y ahora la leche como yo le estoy poniendo ahora está este así la vida de la salsa blanca como la se hace siempre como me la enseñó mi madre desde que tengo 14 años sí pero como acá ya lleva dos cebollas yo acá no le voy a poner otra cebolla ok le voy a poner un poquito le ponemos a le ponemos a poner y tiene que tener paciencia no demoramos mucho porque tampoco se nos va a la vida acá aparte hay que disfrutar la cocina hay que empezar a disfrutar la comida casera gente hay que disfrutar las cocinas que tenemos en casa tengamos esto tenga una mesa de tabla o un pedazo de tabla con un caballete y tenga una garrafa de 3 kilos lo podemos ser igual porque yo esto lo hago al horno ya lo vuelvo a repetir no lo hace frito no la hago frita está con aceite ni con grasa ni nada yo lo hago más sana estamos en la sal que es rica que te sale no es la primera vez que esta receta en los inicios del canal yo ya la tengo hecha también pero como sé que hay mucha gente nueva que se ha apuntado no va a ir hasta allá abajo para buscar esta receta así y si yo no voy tomando media con nada es más o menos tu tumbo es más o menos lo espesito que quede chao está así te va quedando y así lo voy a llevar el fuego sí vamos a prender el fuego acá tengo todo oscuro acá todavía hoy es un día loco 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 para mí porque tengo que hacer tanta cantidad de cosas porque viste que ha llovido hay humedad uno se baña a mí me gusta tener más o menos ayer no sé la una de la madrugada yo estaba limpiando todo lo que era la cocina acá como si estuviera una mure bárbara no tenía mure bárbara en el camure que se hace todos los días es acá que uno lo limpie y chao que va a hacer viste este pero quiero darle una buena trapeada a las paredes del baño sabes como hago tengo un vuelvo pues a hacer con el rampazo yo tengo un fregón que es 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 un plástico es así es un plástico así que viene así y viene el palo y es por acá envuelto el fregón y yo con eso le paso a las paredes viste a las paredes del baño me baño yo y al gordo y le pasamos eso no siempre está en el baño y le pasas un poquito de fabuloso le pones un poquito de hipoclorito ¿no? y la primera mano le das con eso después vas sacas el fregón lo apagás bien y lo volvés a lo retorcés bien y luego volvés a ¿cómo se llama? a pasar ya casi seco si tenés otro usalo yo uso esto que no tiran pelo uso uno que compré todo chui o todo Brasil que está ya en General Flor y Belloni todo chui me parece que venden todos los precios igual que el chui cuando ustedes quieren comprar ponele fideos hierba harina azúcar mermeladas o dulce de todo lo que haya yo compro esas hombolas tengo que pasar de leche y no parar galletitas todas esas cosas igual los precios el chui vos no sabés que lindos precios que tiene este y yo he comprado los trapos eso viste son los trapos que no tienen pelo como una franela ponele así que te venían yo compré una rosada que es la que tengo en el baño y una celeste que tengo acá en la cocina este son largas así son grandes como un trapos de piso viste no las corto ni nada yo las pongo ahí y le doy le doy a esto le doy a la pared del comedor que tengo también en cerámica y matas de un pájaro a un tiro porque secas el baño ya lo dejan limpio reseco y después prendo siempre tengo prendido casi siempre el ventilador del baño viste este tengo una linda ventanita en el baño pero con la cuestión de los mosquitos no tengo mosquiterio en esa ventana entonces porque tengo muchas reyes uuuh disculpame yo sé que me tapé con el codo este bueno tengo a mi nieta enferma a mi nuera enferma con esa gripe fea que anda ayer llamé a mi hija le comenté y me dice mamá dice en mi oficina andan todos no pero una gran cantidad enfermo ella ya estuvo ella y el marido es el COVID este pero no están vacunados pero mirá que yo la pasé también ahora que a mi me vino el mes pasado fue eso todavía tengo estas estas tos estas cosas así que no es nada no es siempre pero es de de esa porquería mirá que dolores grandes de cuerpo y cabeza que le dan no podés chulas estamos solos con el gordo nos vino los dos a él le vino menos gracias a Dios y la virgen yo demoré como una semana más para recuperarme mi hija también demoró más que el marido recuperarse capaz que a las mujeres las que no hace no hace bolsa no qué decir yo pienso que sí que el bicho ese la tiene con las mujeres mirá esta mosquita de porquería más como odio estas mosquitas bueno este que linda crema charlando un ratito me quedó pimientica bastante para que quede gustito porque le vamos a poner poquita sal viste que le puse muy poquita sal para tanta cantidad de arroz acá tengo una moscada ya purida y después tenés también esta que te viene entera pero viste que son re contra chiquitas viste están carísimas están carísimas yo compro ya las que vienen no es lo mismo es lo mejor en el momento para rayarlo por eso le pongo más cantidad ¿está? o sea está mojada qué cantidad que le pongo le pongo por eso porque la que viene en polvo tiene menos olor menos sabor ¿está? y acá un poco de condimento verde va a darle un poquito más de de sal todo esto lo voy a volver a revolver rapidito ay qué rico olor que sale de esto no te imaginas aparte está bueno porque lo comés en casa lo dejás para la vianda el otro día y si querés te sale mucha cantidad te haces 3 tazas ponés menos de 2 tazas hoy me mato hago 3 tazas y me queda congelarlas obviamente recontra frías las congeladas recontra hechas ya si querés también la podés congelar la ponés en los en los tuppers o en los tuppers de helado eso de 2 litros viste vas y guardás unas cuantas ahí y ya tenés para un día cuando venís a trabajar la descongelás en un toque en el micro y la tenés para comer si te estoy dando la solución mi amor para que cosquines casero no compres te rinda más la plata porque está todo caro muy caro está todo y coma sano porque lo que comés en casa es sano ya hablé con los médicos con varios médicos recordate que yo voy a imatólogos a diabetólogo a cardiólogo a este otro a neurólogo a todos voy y todo me hace lo mismo estás muy bien porque comés sano Rosana comés casero mientras comas casero oja sabiéndolo no no vas a usar un aceite porque esto podía ser un aceite yo estuviera 20 años fritarlo en aceite así que que no y no es que quede diferente te queda deliciosa se quita rica en al horno está supuestamente esto está caliente pero como tengo el arroz hecho de ayer no está caliente está tibio está mejor porque vamos a tener que amoldarla todas con la manito una tablita y después pasarla por pan rallado por huevo no la paso está porque se va se va a meter adentro de la con esto que le puse a vos ¿sí como se llama? la crema está mojame acá más o menos sacar algo si se ve en la cámara acá las tablas que puse vamos a traer el pan rallado tengo el otro lado que vamos allá de un lado yo no sé si ustedes que hacen lo mismo de un lado pongo las de un lado pongo lo que está de la lacera como tengo para dos lados puertas de un lado tengo para ponerlas los paquetes que están abiertos y los paquetes que tengo cerrados no sé si vos lo mismo pues si pongo todo entre el lado después de un despelote ¿está? bueno te lo separamos acá vamos a hacer listas primero sin nariz y sin nada las manos ¿está? sin nada ¿está? ya bastante tiene con lo que tiene de ¿cómo se llama esto? ¿ese tamaño te gusta? a mí me gusta ¿está? en el otro video me parece que la hice redonda viste hace una locura que tenga la hace redonda la hace lo que sea para el negocio se hace este así ¿cómo es que se llama? media rectangular así te va a quedar ahí media pegajosa ¿por qué? por la misma ¿cómo es que se llama? salsa bella media está que pusimos que para mí salsa blanca porque la salsa blanca blanca ya te digo lleva la cebolla se sofrita y después lo mismo que dice hoy ¿está? pero como acá ya te dirás la cebolla dos cebollas le puse no muy grandes porque no encontré la feria la grande encontré medianitas pero bueno capaz que la primera puede ser que te cueste un poquito más arrancar viste pero no después la vas haciendo si la vas haciendo la vas apretando no mucho pero te vas apretando porque la crema mismo ya te va a ayudar a moldearla viste mirá viste que bonita que queda queda rica también pero si vos le vas a comer la oficina no es una cosa muy grosera muy grande viste te llevas cuatro igual que tiene que ver pero al sacarla todos están mirando a ver que sacas de la de la vianda yo trabajaba en la oficina todos estaban mirando a ver que sacaba yo de la vianda este y ahora no algunas veces me decís las veces me tocaba y combinaba porque yo quería mi compañera otras veces le decían a mi hija cocina tenía muchísimas compañeras en aquellos tiempos que no cocinaba y tenían hijos y no cocinaba se gastaban en sueldo en la roticería y bueno yo me hice la casa ellas todavía están alquilando me entendés que te quiero decir usarlo para bien usarlo para salud entonces salió mis hijos salieron todos sanitos mientras se fueron estuvieron acá tenían una salud bárbara se fueron de acá y empezaron con los delivery estaban como ansiosos mami viste irse de la casa para comer delivery y se podían iban a la pizzería con los amigos y eso pero no es lo mismo de todos los días venir de trabajo y pedir delivery esos aceites que están dos días están haciendo comida en esos aceites lo cuelan y lo limpian y lo vuelven a poner pero ya está quemado ¿me entendés? eso es puro colesterol pero más en caso qué bueno ¿no? tener uno la experiencia de mi edad y tener 20 años sería ideal qué sabios seríamos todos qué diferente serían las sociedades ¿no? para bien y para mal para dos cosas porque se puso para uno y para otro pero para usarlo para bien que está buenísimo está buenísimo viste que sabe unas cuantas ¿no? está para mí para el gordo nos va a dar re bien dos días y si no vas más ya te digo las congelo esta yo la como sola lo comes con un churrasquito la comes con un pedacito de pollo la comes si estás un poquito de ¿cómo que se llama eso? anemia te haces un rico ¿cómo es que se llama acá vos? hígado encebollado te tengo la receta ahí búscalo búscalo porque vos me decís no me gusta el hígado te digo la verdad mi amor a mí tampoco me gustaba el hígado después que encontré esa receta porque yo en una época cuando fui joven tuve diabetes eh, diabetes no anemia este y mi tío Ángel me dio esa receta y le saca todo el tufo al hígado que si cuando vos comes el hígado vos parecías que no estás comiendo hígado parece que estás comiendo carne ¿me entendés? ¿y qué pasa? cuando vas a tragar recién ahí después de masticada que está masticada todo ahí le encontrás un dejo que decís ah mirá no es carne es hígado pero te queda tan bien hecho tan delicioso que bueno yo me pasé porque me hice varios días seguidos aparte siempre estoy comiendo comida para pensando que me pueda venir eso y se me supe la mano se me fue para el otro lado tengo sangre de más este y ahora dejé de comer carne cada 15 días más o menos estoy haciendo un grisito de lenteja para el gordo y yo ahí como no se me decía que comas pero estás como vamos a poner otra tabla mirá cuántas me salieron ya 4 por 3 12 ¿cuántas? vamos a poner acá 13 más cuantas con dos tazas nada más de este tazas jarritos son las comunes las que sabés que yo tengo las comunes ¿eh? de arroz si vos no querés hacer tanta cantidad la haces en una o querés probar a ver si te gusta te puedo adelantizar que te van a encantar te van a encantar te van a encantar ahí va y seguimos suerte que te dije la receta ya antes te dije que pues esperábamos hervir el arroz y hacerla bueno sabes bien que perigirlo agarras de la heladera o lo compras lo lavas agarras las hojas la pones dentro de arriba de una tabla con una cuchilla y lo picás chau no hay otro ¿sí? voy a haber hecho la mixa pero no lo hice la mixa lo hice a cuchillo nomás ¿está? este ¿cuántos van a comprar a esta hora que es el mediodía? en el centro en las oficinas una una de estas yo creo que menos de 70 pesos no deben salir este y con una de estas no haces nada y si es hombre menos el hombre come más y bueno mole con esa plata tachés todas estas vamos a realistas con toda la con toda esa plata tachés todas estas mi hija el otro día o me llamo no se acuerdo quién fue que me comiste y compró una milanesa napolitana que le vino recontra pobre estaba re para 800 pesos porque son de comer ya no también pero este esos días que no tenés ganas de comer bueno que ya vino tardísimo a trabajar no tenía ganas de comer de comer si no tenía ganas de cocinar una milanesa napolitana decimos que era chiquitita como me acordé vos me dices le digo no sabés lo que era esa milanesa 800 pesos digo mirá con 800 pesos te hubieras comprado 2 kilos de nalga y tenés más de 8 o 10 churrascos grandes para hacerte milanesa para hacerte niño envuelto para hacerte churrasquitos solo tipo como que se llama chivito si tenés razón pero no teníamos ganas dice al final se quedan con bronca comieron con bronca ¿entendés? y los dos se cuidan de las salinas se cuidan no tienen nada porque somos gente con un consciente que se cuidan ojo se tienen que comer las salas de un lado donde ustedes van no tienen nada de las salidas pero se cuidan más mi yerno que mi hija yo creo mi hija como que le quiere copiar más a mi yerno este yo creo que ya también a lo que era antes se está cuidando según ella bueno vamos a botar las asaderas que lo más grande que tengo y esto la asadera más grande la pongo acá la que vale ok a esta asadera le voy a poner aceite para que no se peguen espero que estén viendo porque yo tengo la cámara al revés ahí va estoy filmando con la cámara trasera del teléfono ¿está? por eso yo no veo si fue una cámara cámara sí podría ser que se ve mejor como nunca filmé no estoy bien como se filma con la cámara mirá no importa lo principal es que vos sepas hacer esto y que te sirva para vos para los chiquitines para para los viejos para todo ¿está más? eso es lo que quiero porque es una comida sana para seguir haciendo estoy prendiendo el horno como esto va a ir al horno estoy prendiendo el horno ¿está? bueno vos tenés horno común a ver si esto se ve sí tenés horno común mi amor lo hacés en el horno común ¿está? arriba y abajo chau tenés seco de ventilador con el ventilador yo tengo el grill prendido ahora porque tengo el grill ¿está? ay ya se ya tenés el grill no mi amor es una cocina para vos como el corriente que viene con grill te va a brillar te va a colorear la parte de arriba pero después de tantos minutos yo la doy vuelta entonces ya me la coloreé arriba y abajo ¿está? si no te va a cositar parejo arriba y abajo ¿viste como la paso? la ruego no le doy mucha bola vamos a hacer así no le puse huevo no le puse nada ¿está? está bien condimentada con el condimento verde con la pimienta con el poquito de sal ¿qué más? y bueno y la salsa bellamel que también tiene su gusto ¿está? todo eso tiene la salsa bellamel que le puse ¿herbí si el arroz con la sal? si herví el arroz con una cucharada de sal ¿está? de esas de té de estas ya de estas le puse una cucharada al ras porque le metí una cantidad de agua que parece que iba a cocinar 3 kilos ven y como fui a buscar el agua en el termofón para que se cocinara más rápido no se ahorraba energía digo bueno está queda así chau se cocina igual se cocina rapidísimo yo pensé que iba a demorar yo estaba ocupada haciendo otras cosas será por eso porque si vos te sentás a esperar demora horrible esto ya te digo en 15 minutos ya comemos ponele ¿no? 15 minutos porque te lo voy a poner lindo para sacar de la foto si no antes ya comemos ¿está? hoy va a ser sola porque el arroz tengo muchas cosas que hacer en casa que se coma sola chau es alimento que se coma sola las croquetas tengo los pollos las adiós tengo la carne tengo todo congelado tenía que haber hecho descongelar las cosas antes pero al final mira no deja me dormí me dormí hasta más tarde bueno estuve desde las 4 de la mañana editando ¿no? este es una hora linda porque es una hora donde anda más veloz la internet ya boche ya viernes juntamos más para que me entre estas 3 mirá tengo que juntarla más este son 3, 6, 9, 12, 15 18 con 2 tazas ¿qué te parece? anda a comprar 18 por ahí lo que te sale carísimo y vos sabés lo que comes que la crema porque también le ponen crema vos que te crees que no le ponen crema para hacerla rendir que la crema sea fresca no sea ya de días que quede agria y vos te estés comiendo y después te vengas cediendo sabés lo que es y decís ay pero yo dije que comí una croqueta de arroz si mi amor pero la leche esa que tenía la tenía hace días ¿me entendés? y después te da reflujo y te da unos dolores barro al estómago entonces no mi amor come bien aprendí a ser sano aunque esté sola vamos arriba si está sola o solo vamos arriba hay que cocinarse el hombre cocina mejor que la mujer el hombre cocina mejor que la mujer hay muchos hombres que me han dicho ah porque siempre usted dice señora dice chica chica porque la mayoría eran mujeres eran ¿vieron lo que estoy diciendo? no eran mujeres ahora tengo 60 de mujeres y 40 de varones ¿qué te parece? tengo muchísimos varones que me ven me parece que son mejores cocineros y economizan más que las mujeres o los varones están solos se avivaron viste tal sol y bueno amores esto así como está le voy a poner un chorrito acá a uno si quiere podés poner un pedacito de manteca tiki 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 yo no le voy a poner aceite unos cilitos de aceite mirá hubiera puesto el aceite el otro no va a notar no importa ya está este es el aceite de girasol viste mirá este es el aceite de girasol podés poner el de maíz podés ponerle medio oliva o le ponés lo que tenga o le ponés manteca oh el otro día estaba hablando con un un amigo de acá porque si tengo un cocinero amigo dos cocineros de España amigo de Argentina tengo como tres y estamos hablando de eso de las grasas de cerdo para que yo compre grasas de cerdo y tengo ganas de hacer comidas con grasas de cerdo me dice que hasta es más sana a veces que la grasa que la matica esto es el horno hijos esto es el horno porque te digo la verdad me sorprendo a veces a ver como es esto me sorprendo a veces como esa gente que sabe que son chefs viste chef chef no soy una señora de casa como yo este le gusta la receta y me lo dicen me dice ah me la llevo le digo llévatela y hacela son recetas muy viejas las que hago yo viste este la parte que pasa llega un momento que de hacer tantas recetas más ellos que hace años que están en esto llega un momento que no se ven ni que hacer yo mis pelos no me peiné gente yo no me peiné me levanté me tomé el té y así me puse a cocinar porque ya es tarde gente ya es tarde este y ya te digo quiero hacer todo hoy hoy me levanté con una energía bárbara y bueno amores vamos a esto en el horno un ratito y después lo saco y te lo muestro cuando está hecho un beso grandote nos vemos bye bueno mis amores acá están las cloquitas de arroz mirá que ricas han quedado ahora te voy a mostrar otra en otro platito abierta si mirá que lindo y que aroma rico que tengo corté romero che que tengo planta de romero estoy perfumando la casa con romero que te parece que tú y me sirve para la decoración también si mirá amores acá está acá está no tiene huevo acordate está solamente pegada con eso mirá cómo está cómo está y aparte está recontra tiernita no te queda seca bueno amor espero que lo hagas espero que te guste espero que te sirva que lo utilices bien y que te iba a decir y bueno si te gusta dale me gusta si no te gusta dale no me gusta este comentame comentame que a mí me gusta que me comentes porque yo te contesto yo no solamente te pongo el corazoncito te pongo el corazoncito pero después te contesto a veces te contesto y me olvides el corazoncito lo importante es contestar ok qué más te iba a decir y bueno amores nos vemos en la próxima receta al menudo del día con Ro suscribite a mi canal y nos estamos viendo amores un beso grande a todos cuídense larga vida para todos bye